1 con 1 me trenzo, si salta tu banda pues me vale queso, le salta a la mía, cae la policía, my crazy life es de todos los días. 1 con 1 me trenzo, si salta tu banda pues me vale queso, le salta a la mía, cae la policía, mi vida loca la vivo yo todos los días. Levanto mi click en orteña, como pa' que me pegue la risuena. A mi no me enseña nadie que se pare, le tiro a mis compas, alertas, forradores, con gachos y vietruchas, como salvatruchas que pancho cadenas hasta sus cachuchas. Mucha gente me respalda, mis pinches carnales me cuidan la espalda, prendiendo la bacha, fumando maría, robando, entracando, brincándome bardas. Perros me ladran pero no me muerden, puros pandilleros con fierro no entienden, nadie nos comprende. Ya vivimos recios, seguimos de locos, seguimos de recios, es que todo todo tiene un precio, pero no hay pedo, eres hijo padela, estoy bien seguro de que me la pela. La México lindo, mi barrio querido, mi barrio temido, bandido, no de si cagas el palo, sales huido, morros heridos en el hospital. Por culpa de morros paletas, mis compas están adentro del penal, puro criminal, asesino y locote, tirando el catorce y levantando el norte. Mi tufo, mi click hace grifas de pica, mi engrifas, cuerpos inconscientes tirados, son jotos de sangre se pica. De Northside Kings, Saddam Zapata, la México lindo, loco, eh. Uno con uno me trenzo, si salta tu banda, pues me vale queso, le salta la mía, cae la policía. My crazy life es de todos los días. Uno con uno me trenzo, si salta tu banda, pues me vale queso, le salta la mía, cae la policía. Mi vida loca, la vivo yo todos los días. Uno por uno entre él es sin miedo, los enemigos que nació lo veo, mando al infierno con el pinche fierro. Perro, ¿a qué me refiero? Me siento mi click, a la calle es el ring, la muerte es el fin, de Northside Kings, la calle crecí, lo vi, lo viví, por juntarme con loco, loco me volví. Aquí tengo mi fortaleza, no vengas con aires de grandeza, que es el que viene la ingresa, uno en el pecho y otro en la cabeza. Le va, tú nada más prende la vela, soy un perro de pelea y no espero a que me suelten la cartera. Ven a dar risa con tus tatuajes de marinera, ni los pendejos de repente daban tanta vergüenza ajena. Vente aquí puro drogo dependiente, son suficientes para dejarte inconsciente. Mi gente dispuesta a dar frente, contra ti, contra veinte, cualquiera que le pegue al valiente. The fucking drug, loco demente, haciéndole saber que el lado norte está presente. Se encrabó y ejus y mis homies delincuentes, dejándole al enemigo una herida permanente. Uno con uno me trenzo, si salta tu banda pues me vale queso, le salta a la mía, cae la policía. My crazy laugh es de todos los días. Uno con uno me trenzo, si salta tu banda pues me vale queso, le salta a la mía, cae la policía. Mi vida loca la vivo yo todos los días. Oye, ¿no tienes por ahí un retrato de tu enemigo? Del que te arruinó, del que logró echarte del puesto que tenías.